Tocando Colombia, está empatando 0 a 0, se va el partido en Barranquilla, 39 minutos, va a rematar Charano, amagó, metió para Borja, lo cierran muy bien, no puede Díaz tampoco, Perú sale sobre el sector derecho, allí la tiene Cueva, dejó un hombre en el piso que era Barrios, escapó Cueva, se viene Perú para la apertura, arrancó Perú, se vino por izquierda, le quedó para Corsa, remató al arco, goooool, 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 goooool. Goooool, peruano, peruano metió como una draga, como un puñal, como un cuchillo, en el momento donde Colombia trataba, insistía, buscaba por todos los medios abrir el marcador de contra, en el paraíso del contragolpe apareció Flores para poner la apertura, Perú a los 39 y medio, sorprende al mundo futbolero, Perú 1, Colombia 0, Flores. Si serán Flores para Perú, apareció Flores, el oreja Flores, está ganando Perú 1 a 0. Y en el pecado de la penitencia, tuvo el control Colombia, remató al arco, tuvo presiones de gol, gané esa figura, y Gareca, fiel a su estilo, pegó el zarpazo en el cierre del partido, y Flores la pone abajo contra el palo, al primer palo, error de Ospina, la puso prácticamente por el ojo en la cerradura, gana Perú. Pero si me apurás, te digo que no está bien, el empate era justo, y un cierre de partido infartante en Barranquilla. ¡Hábitat Basivo, la vida más fácil!